Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Buenas noches. El día de mañana no les den otro susto para que puedan trabajar la cuarta sección, ¿verdad? En la siguiente semana, en la próxima clase. Tranquilos. Cuando comencemos ya ahí el día lunes, ¿verdad? La próxima semana sí tenemos examen final, ¿verdad? Y ese examen lo vamos a programar para el día miércoles ya que debe de estar terminado antes de que se nos termine la clase, ¿verdad? Porque la plataforma, pues, creería que la cierran. Creo que ellos nos van a avisar, pero la cierran. Si terminamos, por ejemplo, hoy fuera el último día de clase, la cierran el siguiente día a las ocho de la mañana. Algo así por ahí. A veces la alargan hasta las nueve, ¿verdad? Entonces ustedes ya no tienen acceso a entrar, ¿verdad? A resolver, a descargar ejercicios o a hacer los laboratorios. Así es que jamás tardar, ¿verdad? Por cualquier inconveniente o algo. El día miércoles vamos a resolver el examen final, que al igual que el examen de medio curso, pues, es un poquito largo, ¿verdad? Pero igual, pues, es un examen que debe de tener una mayor ponderación, ¿verdad? A los laboratorios cortos. Por ahí es de ir a ver cuánto tiene de porcentaje de la nota final. Y como les digo, pues, la vamos a ir resolviendo. Lo vamos a ir resolviendo un poquito antes para ya ir saliendo con eso. Y el día jueves, pues, tenemos la última clase, ¿verdad? Y terminamos el curso. El tema de este día es la lista de validación. Dice que el objetivo es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Dice que la ruta que debemos de seguir es en la pestaña datos, herramientas de datos, en validación de datos. Aquí vemos la imagen del ícono, ¿verdad? Es un pequeño ícono en la pestaña datos. Y dice que se utiliza para escoger una regla, ¿verdad? De esta lista, ya que son diferentes opciones de validación que podemos aplicar para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Vamos a ir a ver el video. Tenemos la plantilla con la que vamos a trabajar. Yo tengo inclusive otra. Así es que vamos a comenzar con este ejercicio. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor. Por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación. Y luego nos vamos a la pestaña datos. Ya estando en la pestaña datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo, donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de 0 punto y el número decimal. No, se refiere a que podemos escribir números enterodecimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego, podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero, los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número, mayor que, menor que y los demás que tenemos aquí, mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50. Le damos a aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar un error. Donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor. Y si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año. O dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año, le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos a aceptar. Y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo, 2 de febrero del 2021. Este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020. Aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero del 1 de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta. Le vamos a poner hora. Y luego, en hora inicial, vamos a escribir 8.00, por ejemplo. Bueno, en este caso dice 7.00 y 22.00. Le damos a aceptar y listo. Y vea cómo si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor. Porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo las 8?00, por ejemplo. Bueno, en este caso serían las 6.00, que no se encuentra dentro del rango. Me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera. Pongámosle PM. Y observe cómo automáticamente sí me está aceptando ese valor. Porque está cambiando el formato a horas base 24.00 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes, no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Muy bien, ahí teníamos el video, ¿verdad? Acerca de la validación de datos. La herramienta se llama validación. Aquí le han puesto lista de validación, pero en realidad vemos el tema en general de lo que es la validación de datos. Este creo que es la plantilla que vamos a descargar. Aquí lo tenemos. Tenemos validación. Seleccionar un vendedor. Aquí tenemos la validación. Voy a hacer estos ejercicios y luego les voy a mostrar otra plantilla donde vamos a practicar otras validaciones. Si ya tenemos validación en algunas celdas, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es eliminarlas. O al menos aquí voy a eliminar los datos y a través de la pestaña datos elimino también la validación. Miren, seleccionamos en este caso, bueno, voy a seleccionar todo este rango. Me vengo a datos y aquí está la herramienta de validación. Dice, la selección contiene más de un tipo de validación, aceptar. Y cuando entramos a la herramienta, aquí está la opción para borrar todos. Borrar todos los tipos de validación que tengamos y aceptar para que no nos quede ni una, ¿verdad? Y nosotros podemos irlas a aplicar. Entremos entonces a ver todo lo que tenemos en este cuadro de validación de datos. Miren, tenemos en la pestaña configuración, tenemos lo que es aquí donde dice permitir. Tenemos que abrir, ¿verdad? Esta es una lista desplegable. Y tenemos que, podemos aquí utilizar cualquiera de estas opciones de personalizar cualquier valor, ¿verdad? Usted selecciona este y viene a personalizar cualquier valor. Él nos hace el ejemplo de número entero. Tenemos de fechas. Tenemos listas a donde vamos a crear las listas. Las personalizadas como para identificar o aplicar fórmulas dentro de una validación. Longitud del texto. En el caso que usted quiera, ¿verdad? Que las personas escriban dentro de una celda, pero que ese texto pues tenga un límite de caracteres, ¿verdad? Entonces ahí configuramos la longitud del texto. También tenemos dentro de la validación lo que es un mensaje de entrada. Un mensaje de entrada es un dato que le va a aparecer a los usuarios cuando le hagan clic dentro de una celda. Y que en ese caso pues puede dar una referencia de los datos que son permitidos introducir dentro de esa celda. Tenemos lo que es el mensaje de error. El mensaje de error, tenemos tres tipos de mensaje. El alto significa que los datos no van a quedar, a poder quedar establecidos dentro de esa celda, ¿verdad? Solo nos va a dar la opción de cancelar. Y de esa manera no podemos dejar los datos dentro de las celdas que no cumplen con ese criterio. La siguiente de advertencia, este mensaje de error nos advierte, ¿verdad? Que los datos que se han introducido, que esas celdas tienen una validación y que esos datos no coinciden. Y nos pregunta si desea continuar y si le hacemos clic en sí, entonces ya se solucionó y los datos quedan establecidos. Nosotros tenemos que elegir qué tipo de mensaje de error queremos establecer. También tenemos el de advertencia. Ah, pues perdón, estaba en el de advertencia. Y el de información igual. Le dice, ¿verdad? Que esas celdas tienen una validación y que esos datos no cumplen. Desea continuar y usted le hace clic en sí. Y ya pues los datos nos quedan establecidos, ¿verdad? El único mensaje que no deja que esos datos queden dentro de las celdas es el de alto. Y es como el que más se utiliza porque qué sentido tiene decirle a la gente, ¿verdad? O dejar ahí un mensaje que diga esos datos no coinciden. ¿Desea dejarlos? Sí. Entonces no, no tiene como mucho sentido, ¿verdad? Pero ahí depende del tipo de documento, formulario y todo eso que nosotros estemos elaborando. Vamos entonces con estos ejercicios. A ver. Ahí está. Validación de datos. Escribe un número. Dice, escribe un número entre el 20 y el 50. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la celda donde deseamos establecer esa validación de datos. Nos venimos a configuración y aquí en cualquier valor elegimos, ¿verdad? Como son números enteros, entonces elegimos la opción de número entero. Cuando usted elija ya una opción, aquí en datos le va a activar esta otra lista en la cual usted puede elegir toda esta opción de números enteros. La mayoría de opciones de configuración la tiene. Mire, es longitud del texto. Aquí están. Son casi las mismas en las cuales podemos elegir si estos datos los queremos entre. En este caso, la opción que nos conviene es entre porque vamos a establecer un rango mínimo y un rango mayor. Ahora, si usted está segura que necesita una nota únicamente mayor que, ¿verdad? Como dijéramos, escriba un número mayor que el 20, entonces venimos a elegir mayor o igual que y solo nos va a dar un espacio para establecer esa condición que es mayor o igual que, ¿verdad? Entonces, dependiendo el dato que la celda que vamos a permitir que ingresen, así va a ser la configuración que vamos a elegir. En este caso voy a elegir entre mínimo, dice 20, máximo 50. Voy a hacerle clic en aceptar y ya hemos establecido esta validación, ¿verdad? Venimos a escribir 25 y estamos bien. Venimos a establecer 15 y ahí nos va a dar ese mensaje de error, ¿verdad? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Mire, este mensaje de alto tiene reintentar y cancelar. Si usted le da cancelar, le va a dejar el número con el que usted ya había probado de que la validación, ¿verdad? En este caso 25, que este 25 sí aplica dentro de ese criterio. Y le voy a mostrar ahora el mensaje de error. Con esa misma validación, mire, pongo el mensaje de advertencia. Aceptar. Ahora escribo 10, mire. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Desea continuar. Le hacemos clic en sí. Y entonces el dato queda establecido, ¿verdad? Por lo tanto, usted tiene que ver qué tan importante es que los datos queden dentro de las celdas, aunque no cumplan con ese criterio. Y el mensaje que debemos de dejar para que no queden los datos que no cumplen con ese criterio es el mensaje de alto. Ahora le voy a colocar mensaje de entrada. Escriba una cantidad entre 20 y 50. Aceptar. Este es el mensaje de entrada, ¿verdad? El cual orienta a los usuarios sobre los datos que pueden introducir dentro de las celdas. Ahora, aquí está de más ponerlo porque aquí, porque es un ejercicio, está prácticamente la restricción, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando estamos llenando un formulario en línea, ¿verdad? Si usted está trabajando así en algún libro compartido, creando bases de datos y todo eso, pues aquí no va a decir eso, ¿verdad? Aquí a lo mejor dice la cantidad tal, ¿verdad? Y usted tiene que ingresar una cantidad y a lo mejor hay una restricción en esa celda. Entonces, este mensaje de entrada nos orienta, ¿verdad? Escriba una cantidad entre 20 y 50. Y ya de esa manera, pues, se sabe por qué los datos que se introducen no quedan establecidos. Vamos con la siguiente condición que dice, escribe una fecha entre el primero del 1 del 2020 y el 28 de febrero del 2020. Vamos a ver. Nos venimos y elegimos la opción de fecha. Igual, miren, fecha no está, mayor que, menor que, si solo queremos una fecha, ¿verdad? A partir de la cual se puedan seleccionar los días o a través de la cual mayores que, igual, ¿verdad? En este caso, como da un margen, vamos a seleccionar de nuevo entre. Fecha inicial es el primero del primero del 20. La fecha final es el 28, 28 del 2 del 20. Aceptada. Y venimos a escribir, ¿verdad? 25 del 1 del 20. Estamos bien. Con esa fecha entramos en ese criterio. Pero, ¿qué tal si escribimos 30 del 3 del 20? Ahí no, ¿verdad? Ahí ya no coincidimos con esa fecha, con ese criterio que está establecido. Reintentar, enter, cancelar, y le deja establecida la fecha que cumplía con ese criterio. Continuamos. Por ahí estaban escribiendo, ¿verdad? Que hay alguien que va en el tráfico aún. Por los viernes hay un poco más de tráfico. Y si uno sale tarde o se desvía, ¿verdad? Pues ya sabemos que hay un poquito más complicada la situación para llegar a casa, ¿verdad? Pero, igual, ahí queda la clase grabada porque ellos, ¿verdad? Que no han podido llegar aún y poderse conectar. Continuamos. Escribe una hora entre las 7 y las 22. En el caso de las horas, a veces este nos da un poco de problema si no le ponemos a M o PM. O si está en formato de 24 horas. Vamos a ver, 7 a M. Y la hora final es que él le pone las 22. Entonces, si lo ponemos en formato de 24 horas, igual nos va a agarrar él, ¿verdad? Vamos a ver. Las 22. Aceptar. Ahí tenemos ya, veamos. Le vamos a poner las 8 y nos agarra. Pero no nos define, ¿verdad? Si es las 8 a M o las 8 PM. En este caso, son las 8 a M la que él nos está reconociendo. Vamos a poner las 11. Igual nos está reconociendo las 11 de la mañana. Porque si ponemos, por ejemplo, las 11 de la noche, que serían las 23. Ahí sí ya nos va a dar el mensaje de error. Voy a cambiar esta validación. Vamos a ver. Vamos a poner, por ejemplo, 8 a M. 4 PM. Hoy sí. Vamos a escribir, por ejemplo, 10. y él nos lo reconoce, ¿verdad? Vamos a escribir la 1. Y ahí ya tenemos que establecer si es la 1 PM, ¿verdad? La 1 de la tarde o la 1 de la mañana, para que él nos deje esa condición. Bueno, no agarra la 1 a M, por lo tanto, tenemos que poner entonces que son las 13. Y ahí sí, ¿verdad? Él ya nos deja establecer esa hora. Veamos qué más tenemos por aquí. Una lista de la herramienta. Quiero ver, aquí tenemos dos ejemplos de lista. Ya termino casi con este ejercicio y me voy a trabajar con uno que tengo yo. Miren, en Excel, ¿verdad? Una de las validaciones de datos es la lista. Y la lista se utiliza mucho, ¿verdad? Para no tener que estar ingresando nosotros datos, sino que seleccionarlos desde una lista. Principalmente, ¿verdad? En lo mismo de llenado de formularios. Y hay muchas fórmulas como... Hay muchas funciones. Una de ellas que se utiliza bastante con las listas son la función indirecto, ¿verdad? A través de las cuales se van haciendo como búsquedas y referencias a través de bases de datos. Entonces, la función indirecto, inclusive, se viene a crear aquí adentro de una lista. Entonces, una de las herramientas, digamos, más útiles de la validación de datos es la creación de listas. Y la podemos crear de dos maneras. Una es, en el caso de que sean pocos los elementos que queremos que tenga esa lista, como aquí dice, lista de herramientas. Voy a escribir entonces, martillo, clavo. Bueno, ¿qué otra herramienta podemos poner? Martillo, clavo, bueno, soldador, destornillador, destornillador. Ajá, ¿qué otra podemos poner? Tenemos que tener este cuidado. Cuando nosotros vamos a crear la lista, la tiene que escribir las palabras, ponerle punto y coma y darle espacio. ¿Qué pasa si usted le pone coma, le da espacio y después viene a agregarse? ¿Qué otra herramienta podemos poner? Tornillo. Taladro. Tornillo. Ajá. Taladro. Madera. Lija. Hoy sí ya nos acordamos. Vale, me voy a quedar con esta. Miren, en la que yo he puesto coma, ahí esa nos va a aparecer unida. Ya van a ver, aceptar. Ahí estamos creando la lista. Cuando tenemos una lista dentro de una celda, ¿verdad? Tenemos que ir a hacerle clic para que se active esta flechita. Esta flechita que parece que fuera el da de filtro, ¿verdad? Pero no es la herramienta de filtro, sino que esto nos indica que ahí hay una lista. La lista desplegable, miren. En la que nosotros utilicemos la coma no nos va a aparecer abajo, no nos va a aparecer en posición vertical, sino que se va a ir unida en posición horizontal. Entonces, tenemos que ir a arreglar esa lista, ¿verdad? Aquí está el destornillador. Aquí ponemos el punto y coma. Aceptar. Y ahora sí ya tenemos aquí nuestra lista, miren. Y le agregamos, ¿verdad? El encabezado a la par, lista en la herramienta y ya tenemos aquí las diferentes herramientas que nosotros podemos seleccionar. Esto, como le digo, es muy importante dentro de Excel ya que nos permite, pues, trabajar, ¿verdad? Ya funciona un poco más de nivel intermedio. Bueno, aquí tenemos en este mismo libro otra hoja en la cual también nos dice que creamos una lista de validación de datos. Miren, aquí están los nombres. En el caso de que ya no sean solo dos, tres nombrecitos los que vamos a crear, Entonces, venimos y elegimos la opción lista y lo hacemos con la selección, ¿verdad? Aquí lo ha marcado él todas las celdas que nosotros hemos seleccionado con una, convirtiéndolo en una referencia absoluta y ha agregado la celda de tela B5 hasta la B12. Lo cerramos y le hacemos clic en aceptar. Dice, selecciona un vendedor. Aquí tenemos la lista de los vendedores y únicamente lo vamos seleccionando. Este tipo de lista se utiliza mucho también junto con la función buscar V, ¿verdad? Que nos comentaba el otro día, no recuerdo quién, que la había estado estudiando. Entonces, esa función se utiliza mucho en esas funciones para cambiar aquí, por ejemplo, un código y que la función no busque lo que es el resultado o las ventas o los datos, qué sé yo, de ese vendedor, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas de esta herramienta es que nos permite crear listas cuando los datos inclusive están en otra hoja de cálculo. Mira, ya no tenemos aquí el listado de vendedores. Voy a quitar esta lista, borrar todos. Ya no existe aquí la lista, ya no está la flechita, entonces la voy a ir a crear de nuevo. Mira, lista, iniciador de lista. Y aquí nos venimos a buscarle en la hoja donde tenemos esos datos. Entonces, mire, le va a marcar aquí, ¿verdad? La hoja, cómo se llama la hoja. Seleccionamos todos los vendedores. Abrimos el iniciador, ¿verdad? Le hacemos clic en aceptar y de nuevo aquí está, ¿verdad? Ya que, pues, el objetivo de esto es que los datos no estén a la par. Si está a la par, pues mejor escríbalo, ¿verdad? Mejor se le pone, escribe el nombre de un vendedor cuando están aquí a la par. Pero cuando no están, entonces se colocan en otra hoja, ¿verdad? Y desde ahí, pues, ya se pueden tener no visibles dentro de la hoja o la celda donde usted ha creado la lista. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ver. ¿Todo bien? Dice Xiomara. Fredis y Marisol. Muy bien. Todo claro. Muy bien. Pasamos, entonces, a otro ejercicio, aquí, en el que tengo otros ejemplos para establecer validación. Miren. Complementario dice, aquí también vamos a practicar la validación de datos. Quiero ver, pero me tenía otro donde le quería. Bueno, aquí le voy a mostrar. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, cree una validación en nombre que solo permita ingresar nombres de cinco letras. Pero antes de establecer esa validación, ahora, nosotros podemos establecer la validación antes de ingresar los datos, o también los podemos establecer después, podemos utilizar esta herramienta que se llama rodear con círculos, rodear con un círculo datos no válidos. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Lo que hace es ayudarme a identificar los datos que no cumplen con un criterio. Vamos a comenzar aquí, por ejemplo, voy a ingresar nombres que tengan únicamente cinco letras, pero también voy a ingresar uno que no cumpla con ese criterio para que él después me lo marque. Aquí, miren, Luis, ¿verdad? Solo tiene cuatro. María. Pedro. A ver, uno que no tenga, vamos a ver, Ana. Aquí, venimos ahora y seleccionamos y nos venimos a la validación de datos. Longitud del texto, porque aquí estamos hablando, ¿verdad? De nombres y lo que queremos es limitar la longitud del texto. Esto, pues, en el llenado de formularios o algo de datos, pues, es ilógico, ¿verdad? Porque las personas van a ingresar sus nombres y no podrían registrarse únicamente con nombres de cinco letras, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo se restringe el ingreso de datos dentro de las celdas. Igual a, no está, en este caso voy a elegir igual a, miren. Y en la opción de igual a, no tenemos dos condiciones, ¿verdad? Tenemos únicamente una condición. Entonces, lo establezco de cinco y le hago clic en aceptar. ¿Qué sucede con esa condición de únicamente cinco letras, cinco caracteres, verdad? Ahora, en esos cinco caracteres, usted tiene que tomar en cuenta que si usted da un poquito de espacio, ya no le va a permitir, ¿verdad? Ya cuenta eso como un espacio y ahí si usted, usted puede estar peleando tratando de ingresar los, las cinco letras de ese nombre y él ya le contó un espacio, ¿verdad? Ahora, entonces, cuando ya tenemos los datos ingresados y hemos establecido esa validación, él ya no nos va a decir, ¿verdad? De que ahí hay un error o si los datos ya están escritos, no los va a borrar. Lo que venimos es analizarlos con esta herramienta. Rodear con un círculo datos no válidos. Ahora, bien, ¿por qué nos ha marcado María, Marta? ¿Cuál fue la condición que pusimos? Igual a cinco pusimos y nos ha marcado unos que no. Marta. Tiene cinco, ¿verdad? Vamos a ir a cambiar, pero así es como él le va a marcar, mire, el análisis que usted haga para identificar los datos que ya tenemos introducidos y que no cumplen con una validación. Vamos entonces a, esto no es que usted los va a borrar o que usted los va a quitar, ¿verdad? Sino que tiene que venirse de nuevo a la validación y aquí dice borrar círculo de validación. Veamos por qué entonces nos lo borramos. Y vamos a ir a poner ahora sí la validación antes de ingresar los datos. Dice longitud del texto igual a cinco. Aceptar. Vamos a ver. María. Ahí sí cumple. El problema es cuando damos a veces un espacio. Pedro. Ahí sí cumplimos, ¿verdad? Cuando intentamos escribir Luis, ahí sí no, porque Luis solo tiene cuatro, ¿verdad? Entonces no entramos en ese criterio. ¿Qué otro nombre tenemos con cinco letras únicamente? Marco. Marco. Siempre he tenido la duda y el nombre es Marco o Marcos. Pero dejémoslo con Marco porque con Marcos no nos cabe. Este, ¿qué otro nombre? Luisa. Luisa. Sofía, Sofía, escuchen. Sofía, ahí tenemos. Ahora, mire, si antes de escribir damos un espacio, ahí ya le estamos restando un carácter a ese nombre con cinco letras, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de no dar un espacio ni al terminar de escribir. A veces estamos acostumbrados a terminar de escribir y ahí damos un espacio. Entonces ahí nos puede él dar un error, ¿verdad? Dejemos hasta ahí esa validación. Y dejemos la del apellido y vamos aquí en los módulos. Dice que vamos a crear una lista también con módulos. Dice con los apellidos también. Mire, cree una validación en módulos con Windows y Excel y llenar los datos, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que creemos una validación. De nuevo una lista en la cual pues ingresemos lo que son módulos de informática. Así que en este caso vamos a ingresar Windows, damos espacio, Internet, Word y Excel. Ahí tenemos ya nuestros módulos. Vamos a aceptar y ya tenemos nuestra lista para solo venir a complementarlos. Mire, en Excel, ¿verdad? Y seguimos utilizando lo que son las listas. Aquí nos está pidiendo que pongamos notas. Apliquemos la validación a estas celdas, las cuales sean números enteros, con un mínimo de 7 y con un máximo de 10, ¿verdad? Aceptar. Escribimos 7, 8, 9, 10. Y aquí el que tenga menos de esa nota no puede ingresarla, ¿verdad? Le vamos a poner 7 entonces. 5, nada, ¿verdad? No permite ingresar esa nota menor que 7, cancelar. Si no hemos ingresado un dato que cumpla con esa validación, ¿verdad? Entonces al darle cancelar nos queda en blanco. Si ya establecimos anteriormente 1, entonces nos va a dejar ese dato de nuevo, ¿verdad? Y aquí dice que hagamos la función promedio para sacar el promedio de esas cantidades. Mire, ahí tenemos, ¿verdad? Venimos a practicar la serie de relleno, ya que esta es una referencia relativa. Aquí ponemos las fechas. Vamos a ver. Vamos a aplicarle validación a esto. Una fecha, pongamos únicamente habilitada la fecha del mes de julio, 1 del 7 del 22. Y la fecha máxima, ¿verdad? O la fecha final, el 31 del 7 del 22. Aceptar. Ahora, en el caso de estos, son propios para aplicar lo que es el mensaje de entrada. Mira, en estos ejemplos, ¿verdad? En donde no hay una distinción. Aquí, aquí porque tenemos los criterios, pero si no, ¿verdad? Cómo se ubica la gente, qué fecha puede establecer, ¿verdad? Entonces le ponemos un mensaje de entrada, ¿verdad? Cualquiera de esas celdas, pues entonces ya va a aparecer ese mensaje. De entrada, en el que nos indica, ¿verdad? Que únicamente hay fechas disponibles en el mes de junio. Si nos intentamos salir de ese rango, igual. Nos va a dar el mensaje de error. No sé si hay preguntas hasta aquí. Agarré lo de la ciudad. Y lo de la ciudad no era, ¿verdad? Ya decía yo que porque había agarrado dos celdas. Nos vamos a validación. Borrar todos los de las celdas seleccionadas. Y estos se van. Estos sí, ¿verdad? Aún continúan con ese formato. 22 del 7 del 22, ¿verdad? Y así sucesivamente lo vamos completando. No sé si hay dudas. Quiero ver. Voy a dejar de compartirles un momento la pantalla. Quiero buscar un archivo. Fíjense en el cual tiene otro ejemplo de validación a donde se utiliza una función. Quiero ver si lo encuentro aquí en una carpeta y se los puedo mostrar. Aquí está, hoy sí ya. Este es. Es este mismo, solo que. Es el mismo archivo que se destarga, miren. Solo que. Ah, bueno, aquí tiene 10. Aquí tiene ya las validaciones que ya nosotros vimos. Pero aquí he agregado yo una tercera validación. Este es un link, ¿verdad? Aquí he agregado yo una tercera validación en la cual se utilizan las fórmulas. Quiero ver. Quiero ver si tiene validación. Se lo voy a quitar para que lo podamos ver. Dice que sí tiene validación y aquí está, miren. Este tiene una fórmula que se utiliza para identificar o evitar que se introduzcan datos repetidos dentro de las celdas. A ver, se lo voy a borrar, aceptar y con eso se lo hemos quitado. Como por ejemplo aquí, miren, que dice corbata. Que repitamos un producto o un código. Esta validación con función nos impide eso. Se lo voy a demostrar. Vamos a seleccionar la celda donde queremos hacer eso, ¿verdad? En ese caso, pues este rango, ¿verdad? Que de celda de la columna D. Nos venimos a validación y nos venimos a la última opción que dice personalizada. Son muy pocas las funciones que se pueden utilizar aquí. No es así que voy a ir a poner una función que sume, que multiplique, ¿verdad? Como le digo, son pocas y son bien específicas y van así como anidadas con fórmulas. Una de estas funciones es igual contar.si. La función contar.si es una función de la categoría de funciones estadísticas. Es una función condicional, ¿verdad? Que va a contar los datos de la celda si cumplen con un criterio. En este caso no se utiliza para contar un criterio, sino para evitar que se introduzcan datos repetidos dentro de las celdas. Entonces escribimos igual contar.si.d, porque dentro de la columna D vamos a establecer esa condición de dos puntos, D, punto y coma, D1, para incluir que esta condición quede en toda la columna D. Cerramos paréntesis, ponemos el signo igual y aquí establecemos uno. Con esta condición de igual al uno, le estamos diciendo que no permita que dentro de esta celda se escriban datos repetidos. O sea que solo exista un artículo de cada uno y nada más. Hacemos clic en aceptar. Y ahora cuando intente, ¿verdad? Aquí poner, por ejemplo, camisa. Quiero ver, no me funcionó. Vamos a ver. ¿Cuál es el error que me dio? Igual D3, dice que únicamente está en la D3. Lo voy a poner D8. Igual a uno. Vamos a ver D8. Ah, pero en este caso ya tenía la condición de camisa, pero para saber si no va a funcionar, que nos rodee. No, igual nos está agarrando. Vamos a ver. Ahí está. Artículo y gorra me ha marcado. Borrar círculos. Vamos a ver. Aquí estaba corbata. Vamos a ver. D9 es que solo me está identificando una celda. Vamos a ver. D1. Para que la aplique en todos. Vamos a ver. Corbata. No, no me está funcionando. Vamos de nuevo. Aceptar. Personalizada. Bueno, hoy se fue la función. Igual contar puntos sin de dos puntos de uno igual a uno. y ahora vamos. Ah, bueno, aquí ya están los datos repetidos. Pero voy a poner en este caso camisa. No me está agarrando en esta celda. Quiero probar con esta. Personalizada. Igual. Contar punto sin. C, dos puntos. Vamos a ver si al borrar aquí un código. Siempre me está el espacio después del punto y coma. Vamos a ver si podría ser el espacio. Porque no debería de permitir. Quiero ver aquí. Recuerdo que era punto y coma. No puede ser dos puntos. Sí, ahí nos va a dar el error. Vamos a ver. Aquí es punto y coma. Vamos a ver. No sé por qué no me está funcionando. Y al principio tenía esa validación. Vamos a ver. Vamos a ver. Teníamos ya incluida esa validación, ¿verdad? Cuando lo abrí tenía ya ese ejercicio y sí funcionaba. No sé por qué no nos está agarrando. Vamos a corroborar la fórmula. Esperen. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a quitar todas las validaciones que pueda tener. Borrar todos. Aceptar. Fíjese que no. Yo siempre lo he utilizado así, incluyendo todas las celdas. Pero vamos a ver. Voy a seleccionar únicamente esas para ver si por ahí nos está generando el error. Igual contar punto sí. 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 Vamos a ver si aquí al cambiar este no siempre me está. Y hoy me tiró la referencia. Vamos a ver aquí. Todos los datos me está dejando que incluya. No sé por qué no está funcionando. Ese C1 que coloco dentro de la fórmula significa que toda la referencia de la celda, si aquí le pone de 1, quiere decir que toda la referencia de la columna, en toda la referencia de la columna no va a dejar datos repetidos. O sea, se hace en general. Por eso se selecciona desde aquí para que sea completa. Por eso le pone de que de tela C, ¿verdad? O de tela D. Pero no sé por qué no me está funcionando. Vamos a D, D. Hoy sí. Hoy sí ya se le quitó. Había agarrado ya. Ahí, hoy sí ya no funcionó. Miren, ya no me deja ingresar datos repetidos, ¿verdad? Ahí tengo yo el dato de camisa. Si yo lo intento de nuevo, como ya el dato que aquí estaba era pantalón. Entonces, hoy sí me tiene que identificar. Ahora, vamos a ver, rodear con círculos. Ah, por eso no agarraba, estaba como queriendo dar un error. Ahora aquí. Aquí me los había marcado ya, ¿verdad? En este caso, que ahí sí estaba queriéndose bloquear. Aquí está, miren. Los dos datos que no cumplen con esa condición en la que decimos, ¿verdad? Que no van a haber datos repetidos dentro de esa, ahí está. Aquí no me va a dejar. Cancelar. Borrar los círculos. ¿Qué teníamos aquí? No se recuerdan qué teníamos. Camisa, pantalón, corbata. Jeans, calcetines creo que decía. Calcetines. Ahí está. Probablemente, a veces los libros, ¿verdad? De tanto que los abro y practico una y otra vez y a veces que los comparto, pues entonces ya como que van a generar algún error. Vamos a hacerlo con los códigos ahora de que ya decidió funcionar, porque mire, la función es la misma. Vamos a borrar todos estos números. La vamos a ingresar de nuevo. Igual contar puntos y, en este caso va a ser a, dos puntos, a, punto y coma, a uno, igual a uno. Vamos a ver si ahora nos da el error. No, en esta no nos quiere agarrar. Esta está rebelde todavía. Ahí le puse A, ¿verdad? Y era en la C. Aquí sí yo me equivoqué. No es la fórmula. Aquí yo estaba pensando que iba a hacerlo en la A. Y es la referencia de la C. C, C, C1, para que inicie la validación desde la celda 1. Igual a uno. Vamos a ver. Hoy sí. Hoy sí decidió ya funcionar. Miren. El valor no coincide, ¿verdad? Ya no podemos escribir lo que son códigos repetidos, porque ya no nos lo va a permitir, ¿verdad? Entonces, esta validación con fórmula puede ser útil cuando usted necesita, ¿verdad? Obtener datos únicos sin que estos se repitan. Y puede utilizar este tipo de validación. No sé si tenemos este laboratorio en la plataforma. No tenemos. O sí tenemos. Sí tenemos con la validación de datos. Ya lo vamos a resolver. No sé si hay dudas con esto. No sé. Hagan ustedes una tablita, ¿verdad? O prueben ahí con unos valores repetidos. La fórmula, como les dije, ¿verdad? Es igual contar sí. Y si usted cambia esta condición a dos, significa que van a poder estar dentro de esa celda dos datos repetidos, ¿verdad? O sea, aquí tengo que ingresar el uno y no me va a dar error. Ahora, el error va a ser cuando aquí vuelva a ingresar el uno. Ya tres ya no nos va a permitir, ¿verdad? O sea, que si usted tiene un anotato en donde usted puede repetir dos veces, entonces usted puede establecer esa condición. Cancelar y ahí va a quedar el tres, ¿verdad? Vamos, no sé si hay preguntas con respecto a esto o nos quedó claro, ¿verdad? Yo creo que tenía algún error. El libro estaba queriéndose bloquear y todo eso y por eso no estaba ahí dándonos el resultado que es. Pero por lo demás, pues al final sí logró agarrar la validación y hoy de último hasta la validación de dos igual a dos, ¿verdad? Para que pudiéramos ver ese otro tipo. ¿Resuelvan el laboratorio? Todo claro, dice Yosemite. Muy bien, Yosemite. Gracias, gracias. Resuelvan el laboratorio. Ya no tenemos aquí mucho tiempo, ¿verdad? Acerca de la validación de datos. ¿Qué elemento es indispensable para introducir una lista desplegable en la validación de datos? El punto y coma, aunque dependerá, ¿verdad? De la configuración de la computadora. Descansamos el día de mañana. Terminamos la tercera sección. Bueno, si el laboratorio es ella, casi lo había hecho la mayoría cuando fueron mensajeados el viernes pasado. Que tengan un feliz fin de semana. Nos conectamos el día lunes de nuevo, ¿verdad? Para iniciar lo que es la cuarta sección. Feliz noche para todos. Y nos vemos el día lunes. Gracias, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, Freddy.